Sí, ahorita les pongo el código otra vez. Y sigue siendo Europa, ¿verdad? Sí, creo. Esperando el final del año con senomenoide. Lo que anda que le escriben en el chisme, donde se supone que solo nosotros lo vemos. Esperando. ¡Le bien! Yo creo que lo estaba esperando, güey. Él esperado. Lo estuvo esperando tu mamá, Javier. Lo esperado es David. ¡Oh! Ah, no, perdón. ¿Me puedes presentar, Mario, por favor? Bienvenidos a Senomenoide. Estoy aquí con Javi y David. No, espera. Bienvenidos a Senomenoide. Estoy aquí con Javi y David. Y yo, Mario. Y vamos a jugar a mongos en este esperado final de año. ¡Ya vas a Freezer! ¡Detente! Es cierto, no me sale en vivo este senomenoide. No te sale en vivo si no me no eres así. A mí sí, a mí. Yo ya lo estoy viendo en el chisme. De hecho, ella comentó, David, es el primer comentario. Así que le mandamos un saludo a David. Por ser el primer comentario. Muy prohibida coqueta para ya no salir. Muy prohibida coqueta para ya no salir. Esa es la filosofía de Mario. Los tragos coquetos. Los tragos coquetos. ¿Dato duro? ¿El dato curioso? A ver, pues ya estamos, creo que todos los que estamos hasta ahorita. ¿Y cómo se le da esta tarde? No, falta sea. Cámara, sea. ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde lo pusieron, güey? Ah, ¿lo qué dice? En general, en general, estamos en Europa, estamos en Europa. Ah, chinga, me dice que está bien, bien, güey esto. Estamos en Europa. No, sí. En Europa. Sí, estamos en Europa, sí, sí. Pero me dice que... Grabando desde Europa, estamos en lo menos, nos fuimos de vacaciones a Europa, todos estamos en Europa. No, no les podemos decir en qué parte de Europa, ¿verdad? La vacación se ve muy europea. ¿Ya empezó? Hay un impostor. Todos, todos, mutense, amigos, porque no va a ser. Ok, bueno, entonces... Tienes este show en tus manos, nos vemos en un ratito. Bienvenidos al especial de fin de año de Xenomenoide. Vamos a jugar a Mongos, donde me acabo de quedar solito, completamente solo en la soledad de mí mismo. Estoy reflexionando sobre mi vida, no sé qué está pasando. Y bueno, ¿y qué es lo que van a cenar hoy, amigos? Ah, cierto, que nadie me escucha. Así que, bueno, pues estoy solo con mi soledad. Tengo miedo porque sé que alguien me va a traicionar. Ya encontraron un cuerpo tan rápido. Ok. A ver. Fue Mario, ya. ¿Quién fue? Fue Mario. Ah, no manches, murió Papi Mario. Yo encontré a Papi Mario. Y estaba con David, entonces no pudo haber sido él. Entonces queda entre Seal y Javi. Y vos. Yo estaba... Yo estaba apenas... Yo estaba arriba, apenas iba camino a las oficinas para hacer mis visiones. ¿Tú lo que estabas haciendo, Seal? Eso diría un impostor, viejo. No, estaba con Abby. Estaba con Abby y Abby... Él estaba con Abby. Y lo único que no se puede defender es Bof. Y bueno, yo estaba haciendo eso. ¿Qué tarea tenías, güey? ¿Tú? ¿Sí? ¿Qué? Pues yo digo que... Yo digo que es Bof y si no es... Mira, así de fácil, si... No mames, si es Javi, ahí está su pinche risita. Javi, Javi, ya. De rato. No, pues David. Mira, vota por Bof y si no es Bof soy yo, güey. Ya, mátame. No, pues no, pues que de hacer algo, güey. No, fue para mí. Entonces se paran muertos. Esa risita... Esa risita fue tu perdición. Bien. Nos vemos en el infierno, GTS. ¿Por qué te rías, Javi? Porque me estoy divirtiendo con mis amigos. Ay, yo digo que sea. Ahora, ahora, déjenme... ¿Yo por qué chingados? Ahí está. Ah, sí es cierto. Javi, te tienes que ensurdecer porque si no vas a escuchar a C.A. Ay, sí. Ya perdí, güey. Bueno, aún así no puedes estar hablando como idiota porque vas a decir... Ay, mira, yo quiero... No, si no voy a andar dando spoilers de quien puede ni nada. Estoy aquí junto a tu fantasmita. Hola, Mario. Se me acercó, se me acercó. ¿Está peligroso? ¿Qué ha pasado? A ver, estoy haciendo mis tareas como buen ingeniero civil. Estoy aquí arreglando la fábrica de chocolate. Ay, güey, ya me equivoqué. Espero que nadie me mate. Yo siento que me va a traicionar alguien. No sé quién puede ser. Siento que va a ser Abby. Siento que... Ah, güey, está apagada la luz. Siento que me va a traicionar Abby. Siento que es la que nos puede traicionar. O David o Javi, no lo sé. Confío en Bob. ¿Quieres que Javi y yo hablemos contigo? Ah, claro. Los fantasmas pueden hablar contigo. Sí, porque podemos narrar aprovechando. Ok, están muertos. Podría ser yo en el dolor, viejo. Pero no podemos decir nada. O sea, no me pueden decir quién, pero puede nada. Hola, solo estoy... Hola, Mario. ¿Cómo estás? Disfrutando la vista. Hola. Ah, o sea, ¿están copulando como los fantasmas que son ahí? Sí. Ah, pues podemos hacer las misiones, ¿verdad? Estoy copulando. O sea, ¿están teniendo sexo fantasmal entre ustedes? Estaré muy rico. Solo digo que el plasma es un equivalente a otras cosas. ¿Es mi imaginación o como que está medio más pimpeado este pedo? ¿Pimpeado en qué sentido? Y que hay más cosas, ¿no? Más detalles. Ajá, sí, sí, sí. Como que hay más cosas. Entonces, este, pues, vamos. A ver, voy a ver. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Se supone que le han metido lana a este juego. Según iban a sacar un 2, pero dijeron, no, mejor vamos exportándose a hacer bien este. Y no me han entregado nada. ¡No, no, vamos a morir! ¡Por favor! Ajá, según yo, según yo, este... Pues, sí, escucharon que iban a ser Among Us 2 y... No, prefiero mejorar. Dijeron en... Ajá, prefiero mejorar eso. Y que una de sus... De las cosas que más querían hacer era ponerlo en... Xbox y PlayStation y todo eso. PlayStation. Pero que el único problema era... No, manche, ya... Ya morimos por... Todo porque nadie va a la otra. Ya fuimos. Y... Estoy casi seguro que ya sé quién fue. Yo siento que fue Abby. La neta. Pero digo, obviamente ustedes no me lo pueden decir, pero yo siento que fue Abby. No te puedo decir, pero... Me temo que este... ¡Ah! Era vos. Díganos vos. Felicidades a todos. Felicidades a David explícitamente. Oigan... ¿Cómo les habíamos llegado a la puerta entre ustedes si me dijeron que me pusiera el ícono de los audios? Pero ya cuando mueres puedes hablar conmigo porque eres un fantasma. Ah, sí. Sí, pues... Sí, sí, ya estás muerto. ¿Los fantasmas pueden hablar con Cell? Sí. Sí. Los fantasmas pueden tener su plática, pero lo malo es que no pueden decirle a mí qué está pasando. Los fantasmas podemos hablar con Cell, pero cuando están en la junta no podemos entrometernos. ¡Hola! No, soy tu tía. ¿Quieres unirte con nosotros a...? ¿Al juegazo? ¿Al juegazo del año? Porque este es el verdadero juego del año, amigos. Este es el verdadero juego del año. Ah, de hecho, ya pueden discutir sus diferencias, amigos, de por qué no es considerado juego del año este juego. Mátense en vivo. Quiero que se maten. No pongas palabras en boca, Mario. David te va a hacer pelea porque dice que es de 2018. Ya, ya ven acá y partenme la madre. Sí, ganaron el premio y no hay argumento que pueda quitárselo. Sí, exacto. Sí, se llevaron un premio, ¿no? ¿Qué se llevaron? A la estupidez más grande del año. Pues otro premio de los Game Awards, que pues quién sabe cuánto va a valer esa por... No, de hecho, gracias a ese premio es que podemos jugar ahora mismo a Among Us en Nintendo Switch. Y les iba a decir que la cosa se... hasta tiene HD Rumble, ¿eh? Sí. ¡Oh, la tecnología! Chancy sí le gasto comprarlo ahí. Dice, no eres mi tía. No sé jugar, pero jalo. Pues jala, jala, no eres mi tía. Jala, jala, jala. Y salud, no eres mi tía. Por mientras puedes ver cómo jugamos. Si quieres, estamos en Discord. Ah, estamos en Discord por si quieres entrar a platicar con nosotros, ¿eh? ¿No eres mi tía? Sí, para que puedas defenderte. Exacto. Bueno, vamos a ir a chambear honestamente como el buen cambiador que somos. Ya, ya, ya. Yo estoy chambeando, amigo. Yo estoy chambeando. Voy a hacer mi primera tarea del día, que es electricista. Nunca he sido bueno para... Ah, me equivoqué. Ya ven, me equivoqué. Tengo que ir a hacer esta chambita, estas chambotas. Vamos arriba, vamos arriba. Creo que se fue la luz. Ya está. O sea, en sí, va, iré. Va, va, va. Perfecto. No eres mi tía. Entra al Discord. Este, pues aquí te esperamos. Se fue la luz que ha bajado. Entonces, vamos a ver si la arreglamos. Estoy solo. Tengo miedo de morir solo y que nadie encuentre mi cuerpo todo inerte y frío aquí. Ahí está. Ah, estaba Pansujabo conmigo. Ok. Me da la impresión de que Pansujabo puede ser un amigo. Quiero pensar que sí. Lo estoy mirando a los ojos y le voy a dar un besito. Listo. Y me voy. Que no sepa. Que no sepa qué hice. Le vamos a cámara de seguridad. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ah, bueno. A ver. Estamos viendo a Dizzy Ale ahí. A ver qué hace. Qué hace. Qué hace ese cerdo. No hace nada. No hay nada acá. A ver. Ahí está Pansujabo. Se está haciendo bien, güey. No está chambeando ese güey, eh. A ver. Ahí va. Ahí va otra vez Pansujabo. Noroeste. Ok. Pues hasta ahorita todo bien. Vamos a ir a hacer unas de mis tareas. Vamos a ver qué tal la tengo. Ah. Ah. Todas mis tareas están hasta el fondo. Entonces vamos a ir a hacer mis tareas. Dizzy. Dizzy. Yo no puedo entrar al Discord. Estoy chiquito. Claro que sí. No puedes entrar al Discord. Puedes escucharme si quieres. Pero, pero no delates mí. Ah, no. Espera. Tú estás jugando conmigo. Ok. Entonces no, no, no veas lo que estoy haciendo. Solamente escucha mi voz. Escucha mi voz. A ver. A ver. Voy a arreglar esto de aquí. A ver. Vamos. ¿Cómo era esto? Ah, sí. Tenía que aplicarle muchas veces aquí. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, clic, clic. Listo. Arreglado. Porque en la vida así se solucionan los, los cohetes. Bueno, los, los, las naves espaciales con termodinámica. Tienes que hacerle clic, clic, clic. Ahí está. Y entonces estamos arreglando todo. No sé para qué sirve ese botón. Es que yo, yo estoy de plan. Yo vengo así como. Ah, tengo que bajar a menos 18 grados. Ah, no manches. Está haciendo un montón de frío. Y cuerpo encontrado. A ver, amigos. ¿Qué ha pajao? ¿Qué pasó? Cámara raza, ya acabé mis tareas. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pajao? Ok. Encontré a Papi Mario. Estaba abajo. Yo estaba en la parte donde estaban los monitores. Yo vi a bajar a Mario, pero no sé quién pudo haber bajado aparte. Ok. A ver. No sé. Yo estaba arreglando. ¿Qué andabas haciendo a mí? Pues yo estaba en la parte de abajo. Y es que no conozco el mapa. Entonces estaba nada más como dando vueltas. ¿Qué no conoces el mapa? Pero ya es la segunda vez que jugamos. Ay, huy agua. Sí, el otro duró como 10 años. Ok. No conozco el mapa. ¿Qué tal es el tu copy? No conozco el mapa. No, pues ahorita estaba yendo hacia la parte, de la parte sur este. Ajá. Y pues estaba yendo para allá. Todavía no he hecho nada. Tú, David, ¿no te habías encontrado a nadie o algo así? ¿Quién encontró el cadáver? Yo lo encontré por eso. Pero es que yo no vi a nadie por allá. Por eso quiero saber qué estaban haciendo ustedes. Ya acabé mis tareas. Entonces. Mira, como que siento que Abby no tiene argumentos. Y David suena muy, muy, muy. Es él. Ponte por él. ¿Qué? No, Corey. ¿Por qué por mí, chinga? Yo voy a votar por... Mira, yo creo que Javi no es porque le di un besito hace rato y no hizo nada. Mira, yo voy a esquipear porque faltan, aquí faltan datos. Sí. Y sería cosa de preguntarle al agonizante Mario. Ok. Ah, pinche Javi. Que se ve enojado aparte. Sí. Es que Javi y Bob murieron. Ya te quemaron el macho. Sí. Sí. Vamos a hacer parejas. Yo voy a ir con Sealy y David con Navi. Ok. Sí. Sugiero. Ok, vamos, pues sígueme. A ver, vamos a hacer una tarea y una tarea. Yo ya acabé mis tareas, ¿eh? Pues sí, pues... Sortece. Ay, sí, cierto. Cállese. Ah, sí, cierto. Aquí está el fantasma conmigo. Fantasma Mario, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué vas a cenar? Ah, estoy bien. Estoy muerto. Oye, dice Bob si puede entrar o qué onda. ¿A dónde? Que sería solamente para escucharlo, para que se pueda defender y que no ponga la cámara. Pues sí, pues obviamente no se ve su cámara. Pues sí, sí puede entrar. O sea... Pues hay que decirle para que pueda defenderse porque si no, él no puede hablar con nosotros. O puede escribirnos, pero... Ah, no manches, todos están aquí. No, pero es muy difícil, ¿no? Es más difícil como estar escribiendo que hablar. Bueno, eso sí. Bueno, tendríamos que preguntar a David si le parece que la voz de Bob se escuche. O sea, que no se escuche, que no se vea su cara, pero sí su voz. Ya es como adolescente, ¿no? Ya puede salir su voz. No sé, ni siquiera sé qué edad tiene Bob. ¿Bob qué edad tiene? Tiene 12 años. Tiene 11. Todos los niños que nos siguen tienen 11. No, no. Ya acabé mis tareas. No, 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 por favor, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Desgraciado, ¿eh? Desgraciadísimo. Ah, ya, ya, listo, ya. Que no sea con la voz, que no sea con la voz, que no... Que digo, que no sea con la cámara, solo tu voz. Creo que es Abby. Y haz tu voz de adolescente. Ok, fije tu voz como Mario. Ahí está. También le digo a Anel que sí ha sido más el voice para poderte defender. Ahí está. Pues ya casi ganamos, ¿eh, amigos? Por tareas. Alguien no está haciendo su chamba. Y les explico cómo funciona ahorita que se unen al Discord. Va, va, va. Va así a este Minotía. Te puedes unir al Discord y te expliquen. Hola, Minotía. Hola. Hola, Anel. Hola, Anel, ¿cómo estás? ¿Feliz año? Ah, todavía no se veía. Pues aquí estoy intentando... No, todavía no es feliz año. Todavía no, todavía no. Ay, no seas así. Al día de hoy... Todavía falta, todavía falta. ¡Feliz año 2021! Ah, mira, eso suena mejor, ¿eh? Es más correcto. Anel, este, te explico mientras todos están aquí, este... ¿Alguna vez has jugado a mongos? A ver, va. O sea, una vez jugué a mongos. Ok. Ah, pues vas a tener un set de... Ah, y ahí está Buff. De una vez a los dos les explico. Te explican. Los dos, este, bueno... Buff sí sabe jugar, pero Anel, vas a tener una serie de tareas, al menos que seas la impostora. Si eres la impostora, tu tarea va a ser matar a todos. Y discretamente, por favor. Discretamente. Por lo cual... Eh, Victoria, ¿quién era? Porque si no, yo estaría así de... Eh, acabo de matar a Mario. Era Abby. ¿Eras tú, verdad, Abby? Era Abby, ¿verdad? Era como era... Sí, estábamos esperando que hiciera una tarea, pero no sé. Pero no era así. Bueno, eso quiere decir que si en algún momento Abby se vuelve supervillana, no me va a matar a mí. Ah, pero a mí sí. No, es que sí te iba a matar, pero es que... Pero era muy obvio. Era muy obvio. Como, yo voy con Abby, muerto, ¿no? Ajá. Por eso me regresaba cada vez que arreglábamos los estos. Pero pudiste haber aprovechado porque cuando este Mario empezó a decir, ay, me venía el audífono, ahí se me perdió Abby. Ah. Ok, eh, ok. Chicos, Anel, Bob. Díganme. Cuando, cuando van, cuando estén jugando, hay un botón en Discord. Hola, Anel. Hola a todos. Todos digan hola, Anel. Hola. Hola, Anel. Hola, Bob. Hola, Bob. Hola, Bob. Estás muteado. Estás muteado. Cuando, cuando estén jugando, hola, así es la voz de adolescente, güey. Hola. 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 Recuerden de mí, soy yo. Oye, cuando estén jugando, hay un botón al lado de su carita ahí en Discord que dice ensordecer y tiene forma de audífonos. ¿Lo ven? Sí. O sea que mientras estén jugando, tenemos que apretarle ahí. Cuando, ajá, cuando estén jugando, cuando estén haciendo las tareas y todo eso, tienen que apretar ese botoncito de ensordecer para que no puedan hablar y que no estén escuchando a Cell porque Cell va a seguir, este, transmitiendo en Twitch. Ah, ya está. Este, ¿y cuándo? Para entrar, Anel, tienes que meterte en la pantalla de inicio. Hay una parte, en la parte inferior derecha, que dice servidor. Pones Europa. Casual. Me van a llevar a las vacaciones que no tuve este año. Ah, estamos a las vacaciones. Le pudimos haber puesto en Asia, pero tampoco queríamos acordarnos del año que no fue. Exacto. Y entonces es en online, ¿verdad? Ajá. ¿Privado, público o...? Privado. Privado. Y en general está el código. Uf, es Sitting by Cook que está hosteando esto. Hola. Muchas gracias por estar hosteándonos. Hola. Muchas gracias. El Victory llegué. ¿Qué pasó, Victory? Sí, Team by Cook. Ahora es el número de muchas gracias. Qué bueno que estás. ¿Vas a querer jugar a Mongos o qué? O Kiongo. Oye, Cell, ¿por qué nuestras caras desaparecieron todavía? Porque ustedes quitaron sus cámaras. Este Cell le está haciendo ahorita un esfuerzo titánico por acomodar las caritas emergentes. Sí. Así que me lo dejas en paz, ¿eh? No, 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 sí, pero yo estoy muerto. Oye, Victory, gracias a ti por haberte echado hasta las 4 de la mañana conmigo. Sí, no manches. Qué aguante, ¿eh? Qué aguante el estar con Mario, ¿eh? Yo me quedé bien jetón, la neta. Ni siquiera, ni siquiera. Sí lo veo acompañándote en ese reto de las 24 horas. 30, 30 horas. Son 30 horas. 30 horas jugando, qué pedo. 30 horas, 30 juegos, 30 aniversario de Sonic 23 de junio de 2021. No se lo pueden perder. A hidratarse, dice Sitting Bike. Salud. Ok, un saludo a ti, este, con aquí, con sidra de manzana y whisky. Qué rico, qué rico. Ay, saludos. Nubia. Nubia, hola a todos. Hola, Nubia, ¿cómo estás? Nubia, ¿quieres jalarle al monco? ¿Quieres jalarle a la taza? Oigan, ya pueden irle dando, este, empezar para... A ver, no, 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 no. A ver, a ver. Sí, ok, ok, ok. ¿Ya le cambiaste a Europa, Anel? A ver, ¿cómo, dónde cambio Europa? ¿Dónde está eso? En la parte inferior derecha hay un... Ajá. Hay un mundito. Hay un mundito que dice Norteamérica. Ahí la picas y le pones Europa. Primero me metí a online, ¿no? O sea, abría mongos, estoy, le pico online. Ah, Norteamérica, ya, ya, ya Ahí está, ahí está Y hasta abajito Hay uno donde dice privado Para que pongas el código Ah, ya estuvo, ya estuvo Si te quieres quedarle, también ahí estamos A ver, voy a Voy a poder ¿Lo lograré o no lo lograré? Quizás, quizás A ver, todavía no entro Yo no voy a entrar porque estoy comiendo Ok, ok Provechito, provechito, David Deja, pongo tu cámara para que se vea como comes Ay, no manches, está roto el universo No, olvídenlo Mejor ahí Estamos en disco Y dice, dice Feliz próximo año Dice Nubia Feliz próximo año, también dice Sitting by Cook Ay, feliz año a ti Sitting by Cook Dice, ese es Anel, dice exacto, ese es Anel ¿Cómo escogimos su voz? Es que Anel está como en el backstage Entonces ahí donde está Anel Después de escucha Ella es Yusuke Yusuke Uramesi Ahora Espera, Anel Hoy sí es nuestra tía Hoy es la tía Dice Nubia, yo no puedo ahorita Ah, es que está con su papá Me voy a mutear Banana Hola Banana, ¿cómo estás? Espera, cuando Cuando entramos al juego No te mutees Es ensordeceres Son unos audífonos Ahí la picas Para que no escuches a Sal Porque Sal va a seguir No Y ahí Bob se salieron del juego No, la tía y Bob Se salieron Entren otra vez Entren otra vez Y este Bof, también tú Ay, si tiene voz adolescente Bof, también tú Cuando empiezas a jugar Este Los audífonos Para que no escuches a Sal Porque si no va a ser trapa Y también no veas el stream Y también no veas el stream O bueno Bájale mucho Son muchas reglas Cuando Nada más Cuando estemos en la junta O liberando ¿Quién se fue? A ver ¿Quién se fue? Ya regresó Yoske Se fue Bob Cuando estemos en la junta Deliberando Este Ya te Te desmuteas Y ya hablamos Para que sea más fácil Va, va, va Lo que voy a hacer Es cambiarme al Discord Del iPad Y estar en el teléfono Con Con el ¿Vale? Va, va, va Pero entra Ahí voy, ahí voy Corre Banana También Si quieres entrarle Avísanos Ah, cierto Banana Bien, bien Llegando el chisme Queremos ver a Sal Sufrir Intentando Todo Cuando todos se van Cuando se va Y lo dejan así O sea Yo te recomiendo Que nada más pongas Nuestras Ah, es que no vas a poder De todos modos Porque Ajá Ajá Yo te recomiendo Que nada más Pongas tu cara Y ya ni modo Los demás Nos valemos Ajá Los demás Valimos Por ahorita Porque es muy complicado Estar moviendo No, se le cae Ah, no Ya sé Qué puedo hacer Ya sé Qué puedo hacer Ya se me ocurrió Ya sé Qué puedo hacer Cierra el stream Y se va Adiós Vamos a jugar Nada más Ajá Ya me voy Ya quiero irme A beber Y damos falta a Bob, ¿no? Que le entre Sí, se fue O bueno Entonces todos que empezamos O qué, ¿no? Dice Oigan, por cierto Ya vieron Ya vieron No, no, no Si quieres Ya vieron el nuevo video Ya vieron Ya vieron el nuevo video De la cueva De DR Del Victory No No, hay Hay mucho chipeo Entre tú y yo Hay cameos De fenomenoide Muchas gracias El video quedó Increíble Increíble Ah, el de Jojo Es que puso el otra vez Ese sí lo vi No, ya está completo En YouTube Pero ya hay uno nuevo Hay que checarlo Ajá Ah, ok Yo vi el de la vez pasada Banana, si quieres caerle Como verás Sal ya acomodó Para que No se desacomode nada Por más que dentro Se salga Claro Mira, este sal ya se ríe Estoy lista Entonces Banana, si quieres entrarle Y si puedo poner sus cámaras Porque puedo ponerlo aquí así Miren, fíjense Lo que voy a hacer Transformar Transformación Ahora Ahí está Y ya no importa Quién entre O quién se salga Ya siempre van a estar ahí A ustedes acomodados Ah, está Está bastante chido Ahí está ¿Qué están? Seal para Game of the Year Ahí está Como mejor este ¿Cómo se llama? Videojugador, ¿no? Es este Como mejores El este premio Que nadie quiere Ajá Streamer Mejor streamer Dice el Victory Que él hablará por el chat Oigan, voy a empezar la partida Porque acuérdense Que si no nos cierran La sala Ya, dale Nos sigan el changarro Nos sigan el changarro Ok, Victory Ok, todos Ensórdense Amigos Nos vemos en el Al rato Nos vemos en el otro lado Dice Yo soy Yusuke Ok Bueno, pues Allá vamos Allá vamos El Victory Va a hablar por el Por el este Entonces Entonces pues vamos Vamos a darle Voy a ir con Minotia Quiero pensar que Minotia Es buena Entonces vamos a ver Que tengo que hacer A ver Mis tareas están muy separadas Amigos Tengo miedo Ah, creo que ya sé Por qué eligieron Esta pista Porque hay mucha nieve Ay, wey Esto ha parado Aquí estoy, wey Ok Ah, también aquí Tengo que arreglar Creo que uno Ok Se fue Se fue Ok Estoy más seguro A ver Ok Ok Ahí está Listo Arreglado Ok No hay luz No puedo ver mis tareas Por desgracia Dice No alcancé a entrar Ok Victory No alcanzó a entrar Ahorita entras Ahorita entras Solamente Hay que procurar No morir Dice Yo tampoco Me espera la próxima Va, va, va No se preocupen Ahorita ¿Por qué me dejan encerrado aquí? Ahorita vemos Qué podemos hacer Vamos a ver De hecho está haciendo frío Y me está Otra vez ¿Por qué las portas están cerradas? Aquí está Ok A ver Ah, no Mi tarea está hasta abajo Tengo que ir Otra puerta cerrada Dios mío Que alguien ya arregle estas puertas Ahí está Entonces vamos a ver Ahorita no puedo confiar todavía en alguien Porque cualquiera ¡Cuerpo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Pues Pansuhabu Estaba muerto Estaba frito Estaba tieso La tenía así de fuera Siempre sí o no Yo creo que sí ahorita Este A ver A ver ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde lo vieron? ¿Qué vieron? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Cuéntenme De hecho Fue algo raro Fue algo raro A ver Déjenme Déjenme Cuento Cuento lo que pasó Déjenme ¿Quién es Josuke? Es este El Victory Él dice que va a hablar Por el Por el Ah Y dice Josuke Dice Soy Big Toco Ok Bueno Ahí tenemos Los argumentos De Big Toco Ahí Ahorita hablamos Contigo Ok Perfecto Voy a explicar Qué pasó Maldito sea Ok Lo que pasó fue Que no entiendo Por qué me apareció El reportar cuerpo Estando afuera De la nave Y creo que el cuerpo Estaba adentro Entonces fue algo raro Y no puedo Ya te puedes desmutear Para 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 Pues yo solamente vi Yo estaba haciendo otra cosa Y salió Eh Reporte de cadáver Y yo así de Tal vez lo reportó Anel Ok Me sale Me sale que Anel ya votó Entonces ¿Por qué? Vote porque no sé lo que estoy haciendo Pero ¿Vote eso por quién? No ¿Espera qué? Eso la exime De la culpa Te lo sé Rey Es que no sabría Yo también fui Porque la neta Ese argumento Para zafarme varias veces Sí O sea O sea Ahorita Anel tiene inmunidad Porque puede decir Yo no sé jugar Y le puedo Y le puedo creer O sea Le puedo creer Que no puedo jugar Pero es tu última carta Anel ¿Eh? Les voy a decir Porque yo no fui A ver Yo no fui Porque yo justamente Me encontré a Javier Por ahí como En una parte No sé qué estaba haciendo Y me fui Después Y después veo que el cadáver Es de él Entonces yo no fui Porque yo Si fui tal vez De la suerte Vas a verlo Este cadáver O sea Vio el cadáver Por rico Ay no Mente aquí Están matando Y se fue Tú estás muerto Tú cállate No puedes hablar ahorita Exacto Yo no fui Ok Anel Anel le tuvo miedo Al éxito Y se fue Chalo Le iba a decir Que Y se nos acabó El tiempo amigos El mal ha triunfado Nos ha contestado Ahorita Vamos a hablar Ok Anden con cuidado Anden con cuidado Porque el diablo anda suelto Besito Yo estoy narrando aquí Mientras tanto Un día normal Ok Tú me puedes hacer compañía ¿Cómo estás Javi? ¿Qué vas a cenar hoy? Híjoles Pues quisiera este Algo sabrosón Algo rico ¿Algo sabrosón? ¿Nepe? Si quieren No Creo que voy a hacer lomito ¿Lomito? Un lomito Muy bien ¿Y tú lo hiciste? Lo hizo tu familia No Lo hizo mi abuela Sí Qué chido Nada como el sazón De las abuelitas Oh no Eso suena Oh Dios Bueno pues ya podemos hablar Nosotros De hecho Sí No Ya No se escucha ¿Verdad? Se mamó ese vato Ve Ahí bien Así Ya Estoy bien tieso Amigos Ya Y lo peor es que ni siquiera vi Quién fue Yo la tengo tiesa Ah Creo que ya sé quién fue Creo que es este güey Y que lo voy a seguir Le voy a estar susurrando En la nuca O sea ni te fijaste Quién te mató No Porque estaba justamente Es que te volteé a ver Te volteé a ver Y dije ¿Qué está pasando? Entonces pues por eso Ya no Ya no supe qué pasó Pues yo ando haciendo mis misión Y ganó Sí Ganó el mal Ganó el mal Sabía Yo lo sabía Pero no me ha dejado Iba a decir No puede No va a ser Ander Porque hay encontró el cuerpo No va a ser Sal Porque hay encontró el cuerpo El único que está distraído Y que le valió mal Hasta jota A él Oye ¿Qué pasó? Tú eras el único El que le valió madre Y llegó Ah qué pedo Emma ¿Cómo estás? Hola Emma O sea Lo que pasó fue que te mataron Tía Yo vi De hecho yo vi cómo te mataron En modo fantasma Ni siquiera lo vi llegar O sea Saludos Es que cuando A Dead Dragon Y un saludo exactamente A Dead Dragon ¿Cómo estás? Y regalando Como bueno Regalando Poniendo triangulitos Como por No sé A ver A ver Están chidos Se ven chidos Sí tía Tía que no es mía Este cuando Cuando quedan muy pocas personas Para votar O sea Cuando ya solo queda una persona Pues ya Ya ganó el El asesino El mal Ganó el mal El mal Qué mala onda Entonces Perdónenme a todos Les juro que en la vida real Soy Soy leal Es que ¿Quién sabe? Eso dicen los tres Nos acaba de traicionar amigos Yo lo pongo ¿Quién más? Emma Emma si quieres caerle Estamos en el servidor de Europa Este Ah Cierto Banana También estamos en Europa El servidor está en Europa Banana Para que Por las vacaciones Por las vacaciones que no tuvimos Big Toco Big Toco a la una Big Toco a las dos Feliz Año Nuevo Dice Dead Dragon Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo Confirma Dice Confirmo Ese David Es de las personas más leales David es de las personas más leales Eh Bananas Pensé que quería decir Confirmo David es de las personas más dobles Yo desconfirmo Yo desconfirmo No No tan veo Los fenomenoides Sí Sí Yo confirmo eso Nos trae pedofregada Nos trae pedofregada Nos trae pedofregada Nos trae pedofregada Y como yo quiero estar con la mayoría Pues también digo lo mismo O te quito tu seguro Tu seguro dentales Y vamos a quitarle El suministro De hormonas A este Javi A ver Víctor 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 Váyanle cayendo Porque en un minutito Iniciamos partida Ya se transformó Javi Sí exacto Porque luego Nos cierran la sala Si estamos en Europa Ahí está Ahí está Ya llegó Javi Ya llegó Bof Recuerden que estamos En la región de Europa Por favor Ahí está Ahí está Mira Abajito del cuadro Que están viendo ahorita En el streaming Abajito dice Europa Y eso ¡Ozónete! Ya solamente Vamos a Bitoco E iniciamos Sí vas Bitoco Perfecto Yo voy a una parada rápida Y regreso amigos Me cargamos Va al baño Porque tiene frío Y porque está tomando Mucha chela ¿Tú si me entiendes? Tú y yo Somos almas gemelas Sí, sí Es que también Me está pasando lo mismo A mí Ya está yo Que ya inicia Bueno empecemos Nos ensordecemos Cuando empecemos Así que pues allá vamos amigos Suerte que las cosas Que con ustedes No anden solos Y Victory No ves No ves el stream Victory No ves el stream Nosotras Así que pues Vamos a darle Besitos éxito Que todos sobrevivan Amigos Capajado A ver Vamos a ver Vamos a ver Tareas que tenemos que hacer Tareitas 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 Oh que chingas Apaga la luz Dice Banana Que no pudo entrar Banana En serio No pudiste entrar ¿Por qué? Banana ¿Por qué? Ando perdido Solito Solitamente perdido A ver Vamos a A ver Ok Las tareas Las tareas Que hay que hacer Las tareas Las tareas ¿Qué ha pasado? No sé Pero lo intentaré En la siguiente Va Banana Recuerda que estamos En Europa Acuérdate que estamos En la región de Europa Y tienes que poner Y tienes que poner la clave Que aparece Bueno No se ve la sala Pero Al ratito Pongo Ahorita que estemos Todos reunidos Pongo Pongo lo de la sala Va Aldición Otra vez Estas puertas Odio estas puertas Aquí todas Todas raras Vamos 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 Tarda mucho esto A ver ¿Dónde están? No he visto a nadie Ahora sí A nadie De plano No De plano No De plano De plano De plano no De plano no No ha pasado nada ¿Y qué ha pasado? Ok ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¡Mataron a Abby! ¡Alguien mató a Abby! ¡Qué culos! ¡A Abby! A ver Ella solo está Dice Ella solo está Ella va a hablar Por D Y yo Que pregunta Que qué pasó Pues que mataron ¿Qué ha pasado? David Estamos escuchando Vos aquí Vos, hola Nos puedes dar Tú El rosa El rosa Al lado A la tía ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo tía? Cuéntanos ¿Qué estabas haciendo tía? Yo estaba muy Muy feliz Con un arbolito Monitoreando el arbolito Porque eso es lo que yo haría Por supuesto ¿Qué tipo de tarea era? ¿Nos puedes platicar El tipo de tarea? Tenía que ver que Tuviera agüita El arbolito Yo no sé que existe Ese tipo de tarea Exacto Yo no recuerdo Que existe esta tarea Pero suena convincente Pero suena convincente Estaba Estaba Ok A ver Yo doy fe Que Mario no es Yo sé que Mario no es Yo no sé Y cuando empezaron A sabotear Entonces yo sé Que él no es Ahí está mi voto de confianza Yo vi a la tarea Y ese día medio perdida Aunque No, yo estaba Completando mis tareas ¿Me vas a acaso? ¿Qué andabas haciendo David? O tú, Sal Este Yo estaba haciendo mis tareas Y ahorita estoy administrando A ver qué onda Con Big Toco Para ver cómo Porque si no se defiende Porque si no se defiende Fue él Big Toco dice ¿Qué pasó? No los oigo ¿De qué hablan? Se han de que Nos está shippeando Nos está shippeando Yo creo que eso merece un van Pero no lo vamos a afunar ahorita Yo creo que ahorita Sal, ¿tú qué estabas haciendo? Yo tu guardado Te digo que yo estaba arreglando La electricidad El que es como hacer un caminito Y va para electricidad Sí, yo sí A él sí le creo Y también A mí no, ¿verdad? Es que No sé No lo sé Pero tenemos Tenemos solo 8 segundos No, no 8 segundos, amigos Esquipeo ¿Cuál es tu portada? Tú puedes hacer No, ya se acabó el tiempo Ya se acabó el tiempo No Esquipeé mi voto yo Esquipee, yo te voy a ver Esquipee No, es que votó por ti mismo ¿Qué pedo? ¿Quién? Yo sí Víctor O sea que 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 Pudo haber salido solo Creo que Pudo haber sido La tía O Bob También Ey, ey, ey Estás callados Nos lucimos en un rato Ey, todos Sáquenme caso Y nos callamos Ok A ver, a ver Tareas 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 Y más tareas Tareas Ok Hay que arreglarla Hay que arreglarla Sa, sa, sa Sa, sa, sa Cosa, cosa Nos ponemos aquí Para arreglar la luz Vamos a arreglar la luz Vamos a arreglarla Vamos a arreglarla Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está Listo Arreglamos la luz Que pues vamos a ver Que más hay Vamos a ver la luz Ok Ay, maldición Odio que mi pantalla Este tan grande Pierde el control A veces Que llevamos Vamos a Dejamos Dejamos eso Ahí pasar Ahí Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos A ver Bien Dejaste nuestras caras Estaba Estaba macho Ah Si es cierto Yo no fui Yo no vi nada Así te quería ganar Puerco Así te quería agarrar Matar Lo mataste ¿Qué Javi? O sea Junto al cuerpo De Mario La neta Miren Ahorita Pasó algo muy chistoso Ah ¿Sí? Sí 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 Y no Pero es que yo era bueno Pero sin querer Maté a Mario O sea No Es que lo que Lo que pasó fue Iba corriendo con unas tijeras Y sin querer se me cayeron Y cayeron en Mario Eh Tú macho Como me choca O sea No 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 La neta La neta Sí Mátame Ya Ya Funenme Funenme Ya Funenme La neta Sí fui yo Pero el problema Es que Es que pasaron muchas cosas a la vez O sea Te das cuenta Maté a Mario O sea O sea Pasé de largo Dejé vivir a mi no tía Para que confiara en mí Wow Y maté a Mario Wow Maté a Mario Pero Como mi pantalla Está tan grande El mouse No la tiné a reportar Y la tiné a sabotear Y Por eso ya no pude reportarlo Y Javi Justamente vine llegando Y me ve Con el cuero por lado Con las manos Y ya no Y siempre ya no pude hacer nada Eco Ay no Ay no Ay no No lo vio No pasó nada Exacto Sí De hecho no pasó nada Porque Y es que también Me di cuenta Que no se estaba viendo Para que se acabe Este dolor Muy divertido Me gusta ¿Verdad? Me voy a volver Una adicta a esto Sí Amigos Es la primera vez Que yo estoy disfrutando También este juego Porque ya no está En el pinche celular Sí Es cierto Bueno Vamos Ok Vamos Ok Y no se te olvide Yo también Mi celular es oruendo Como se descompuso No se te olvide Cambiar al juego O sea Porque todo el mundo Se quedó así Como Ok Me encantan sus caras Pero no los quiero ver ¿Qué es eso? ¿Qué nos mandaron? ¿Qué fue eso? Yo tampoco ¿Qué fue eso? Fue un triángulo Un triángulo chido Pero no sé ¿Qué significa? Son B Es dinero Es la moneda De Twitch Ajá Por eso podemos Comprar Pizza Sí Mujerzuelas Mujerzuelas Hermosos primeros Dice Víctor Oigan Todos por igual Mira Víctor Si quieres Amigos 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 Falta alguien ¿Qué? ¿Qué? Oye De Dragon Después de esa donación ¿No se te antoja Venir a jugar con nosotros? Ajá Aquí estamos Mira Víctor Víctor Dice No escuché nada Ah mira Si quieres Es que No puedo escuchar nada ¿Por qué no puedo escuchar nada? Es que Es que yo creo Que este Victory Bueno más Cuando a Sea Le toque ser El malo Debe como Hablar como si estuviera Hecho ¡Órale! Red Dragon Le regaló Una suscripción De nivel 1 A PinkPanto92 Felicidades PinkPanto92 Tienes una Suscripción De nivel 1 Eso Oye Red Dragon Te llegó vestido De Santa Claus Sí Anda Anda con todo Jesús ¿Quién viene En el pitano? Déjenle sugiero Nadie El 2021 Es el que viene Ah mira Dejenle sugiero Un plan a Victory Sí a ver Tú dilo Oye Víctor Para que nos escuches Si quieres nada más Deja el stream Que suene Pero no lo veas Y si sea Le toca hacer el malo Pues nada más Que disimule En el audio De hecho De hecho es lo que hago Porque no sé Si alguno me duele Me está escuchando No Es que ahorita Ninguno Está escuchando el stream A ver Quiero sinceridad Aquí Bob, Anel Y Abby ¿Alguno escuchas O sea? Obvio Porque soy una peli Sí Sí lo escucho Pero Pero No No Pero esperen Yo estoy tan perdida En la vida Así en volumen bajo Y yo estoy en mi rollo Aunque sea Le esté hablando No le esté poniendo atención Eso es cierto Tienes razón Luego Se hubiera ido Contra mí Y no lo hizo O sea No Yo estoy demasiado Preocupada Con llegar A donde tengo que llegar Y hacer lo que tengo que hacer Para ponerle atención Esa es Esa es la vida De todos Ok ¿Alguien más? Me parece Me parece perfecto Víctor Así la hacemos Banana 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 Recuerda que estamos en Europa Estamos en Europa Así que Sí totalmente Víctor Tal vez por eso No puedes entrar Con nosotros Porque estás en Norteamérica Todavía Este Confírmanos Si sigues Así que Así es Víctor Así la hacemos O sea Tú Escucha el streaming No lo veas Solamente escúchalo Y ya Este Si quieres Este Respóndenos Por el chat De De Among Us Y yo leo tus comentarios Para que O bueno Todo el mundo puede ver Los comentarios En el En el En el chat Sí Exacto Nada más no lo ignoren Si estoy en Europa Híjole Banana Que está en Europa Qué chido Banana Que estás pasando Año nuevo en Europa Ok Bueno A ver Dice Dice que le demos Y que ahorita Alguien se metió Ah pues Dice Dice Dead Dragon Va a estar viendo El directo No confíen en ella Ok Bueno Entonces Dead Dragon ¿No quieres entrar A jugar con nosotros? ¿O alguien más Que quiere entrar A jugar con nosotros? Hazme la buena ¿Entró Banana? No Entró 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 Este Victory Pues vamos A darle En lo que entra Banana Pues sí Vamos a darle En lo que se arreglan Años Y ahorita ¿Cómo crees Javier? ¿Cómo vas a aguantar? ¿Cómo vas a aguantar Al fin de año? Así que Así que salud Amigos Salud Así que lo que estén tomando Salud Salud Ahora el pretexto de Javi Es que tiene sueño Porque el año estuvo culero Ya es el mismo pretexto Que le queda Ha tenido Año culero Porque siempre tiene sueño Ok Y dice Dead Dragon Dice No puedo Perdóname No te preocupes Dead Dragon Muchas gracias Por todo lo que has hecho Ahorita en el stream Llegando Y pues gracias Ojalá pudieras jugar Con nosotros Pero ni modo Para la próxima Pero muchas gracias Por todo lo que has hecho Eres un Santa Claus Sin capa Así que pues vamos Hay alguien apagó la luz A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? A ver Pantujabo está Haciéndose Wey en ese conito Lo que siempre hace Es su mayor virtud De Javi Hacerse wey Después vamos a A ver A ver qué pasa Así que esto Javi No lo voy a escuchar Así que Javi Javi este Tiene almorranas Javi Nada más que no se lo digan En persona Porque Oh, me voy a comprar Un cuerpo ¿Qué ha pasado? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mataron a Bob Mataron a Bob A ver ¿Cómo lo mataron a Bob? A ver Dice Dice Yusuke Dice Bitoko ¿Qué? En electricidad En electricidad Yo creo que Trató de ir a arreglarlas Seguro fue Javi Trató de ir a arreglarlas Javi Javi Está recreando La escena de los hechos Muy bien O sea, es como Él sabe qué pedo Entonces Dice Banana Él le arrebató la vida Que no la dejan A ver A ver No la dejan Ahorita vemos eso Esa relación es mala ¿Qué estabas haciendo exactamente? A vida A vida Yo estaba cerca de donde estaba Mario Creo Justo iba a salir Claro Yo confirmo eso A Nelly Yo estábamos juntos Yo me bajé Y cuando estaba haciendo una tarea A mí Todos Te podemos leer Así que si quieres Escribe Y puse Puedes 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 Una tarea Porque no la entendí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tiene la tarea Qué casualidad Que Abby no sabe Ahora resulta que no sabe Cómo jugar Estoy seguro Que fue Ahora ¿Por qué soy yo? O sea Hace rato Si era No A mí nunca Me toca dos veces Estoy seguro De que Javier Es el valor Porque se defiende Mucho Sí Ok Voy a votar Sí Voy a votar Por Javi Tiene toda la razón Porque la otra vez Ustedes no deliberan Pero Como ustedes Y dice Dice Bitoco Yo estaba soñando Con el DC Ale Y sea Yo sé que Anel No son el impostor Entonces Bésame David Bésame Es David o sea Yo sé que Yo sé que Anel Y yo no sé No seas celoso Javi Es David o sea Culos Yo sé Yo sé que No es porque nos ponen En relación Ya nos ponen Este que somos Los dos juntos Si yo fuera Yo sé que Anel Y yo no somos Entonces Es que casualidad Yo sé que David Y yo no somos Entonces Este es el argumento Pero ¿Por qué? Tú no tienes Una buena cortada Claro que sí Me estaba haciendo Huey abajo Yo también lo estaba Haciendo huele abajo Por eso Siempre lo haces Siempre lo haces Ya vamos Vamos a darle Cállate La película de terror En donde empezamos A matarnos Entre todos Exacto Sáquense los ojos Sáquense los ojos Bye Ok Adiós Mario Bueno me quedo Narrando con Seal Estoy en el mundo Ectoplásmico Siguiendo a mi sospechoso Ajá O a mi jugador favorito Voy a seguir a mi sospechoso Ok Vas a seguir a tu jugador favorito O sea Vas a hostigar A tu personaje favorito Posiblemente Soy un stalker Ok De hecho Yo como Bueno de hecho Yo no te puedo ver Porque eres un fantasma Pero sé que andas por ahí ¿Cómo es el más allá? ¿Es bonito? Está culero wey Porque es literal lo mismo Pero flotas Flotas Ok Pero entonces está bien O sea Tienes tu control de peso En regla Sí Todo lo tengo Y de hecho Debería hacer mis tareas Ahora que lo pienso De hecho tienes tareas Que hacer Dice Oye pero de nuevo Solo se ven sus bellos Ah es cierto Perdón Banana creo que tu tarea Va a ser decirme Que tengo que cambiar De cámara Siempre Va Gracias Banana Muchas gracias Eres un amor Eso sí El afterlife De Among Us Está medio culerillo Ajá Porque Pues a un muerto Tienes que seguir chambeando ¿No? Pues sí ¿Eh? Sí No sé tú ¿Te imaginas que la vida Fuera así? O sea Te mueres Y no te vas a negro O sea Tienes que chambear O sea Tienes que seguir chambeando Pipicando No Ay no Entonces No pues ya Ya podemos hablar juntos Ya Ya te funaron También a ti Ya Yo también estoy funado Yo ¿Te mataron o te echaron? ¿Cómo? Bueno es que no sé Estuve Estuve cerca Estuve cerca En mis hipótesis Ajá A ver No pues no sé Tú dime No A veces es que no podemos decirlo Porque están todos ahí Ah cierto No podemos Porque Sí porque también hay que mantener El Exacto De hecho El que vio mi gameplay Vio quien me mató Pero pues sí O sea Este Y ya Papi Mario ya va a encontrar Uy Encuentra mi cuerpo Güey No No te vayas Encuentra mi cuerpo Pinche Mario Güey Güey Te estoy susurrando En el oído Marce Marce Mi cuerpo está de otro lado Marce Y sabes por qué Bueno tal vez Sabes quién Pues sí podría ser Oigan Ustedes me pueden ayudar Con esta tarea ¿Cuál tarea? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál tarea? Ah tienes que con tu dedito Poner el camino Pues es como un Laberinto normal Ok ok Encontré Encontré a Tu macho Oigan Esta tarea ¿Seguro es Javi? Otra vez fue Javi Encontré al anfitrión Encontré al anfitrión De tu juego De tu juego Estaba justamente cuando En la parte de la esquina superior derecha Cuando entras como un pasadizo Donde tienes que Te echan el airecito Y es así súper tardado Ahí lo encontré No sé cuánto tiempo Llevaba su cuerpo ahí Porque no había Nadio más cerca Y ahí nos quedamos, no sé, no sé Alguien vio a alguien cerca de ahí Yo ya acabé mis tareas Espero que Javi siga haciendo las suyas Después de muerto ¿Quién más murió? Móra en el pito A ver, alguien vio Alguien vio a alguien ¡Güey, entonces murió Seal! Yo no vi a nadie ¡David! ¡Sí, yo estoy muerto, güey! ¡David! ¡Shh! ¡Te estás muerto! ¿Alguien vio a alguien cerca de esa zona? De la zona de la esquina superior derecha Por ahí ¿Cuál zona? En la cabezona En el pasillo En el pasillito que está en la derecha En el vio a alguien ahí Alguien cerca de ahí, alguien estuvo ahí No, es que yo apenas iba entrando al pasillito ese del aire ¡Ese, ese! ¡Ahí! ¡Ahí estaba! Pero yo apenas iba entrando Cuando ya sonó todo No, yo no te vi, eh Ahí vas a votar por mí, por desgraciado Yo voy a votar hacia abajo Yo estuve cerca de David Dice, dice Víctor que no vio a nadie, eh Pues vamos a esquivar Yo digo que es él Porque yo no le Yo no lo vi A ver, a ver Víctor Víctor, defiéndete O te va a quedar la... Acuérdense que tienen que leerlo a él En el... Ajá De Among Us, eh No vi a nadie por ahí Pues yo creo que voy a votar por él Y luego Bob, ¿qué? ¿Quería entrar aquí para defenderse? Pero no ha dicho nada Yo digo que fue Bob Porque no está... Está muerto ¡No puedes hablar con el muerto! Muchas gracias, gato Superneco12 Muchas gracias por el feliz... Desearnos feliz año nuevo Ahí está, mire Ya llegó Dijo, rezongó algo Y se volvió a mutear Porque está muerto, güey ¡Ay, no sacamos a nadie! ¡David! ¡Pum! ¡Concéntrate! Por eso, no sacamos a nadie Yo esquipé porque no vi nada Yo ya acabé mis tareas Echale ganas, hijo No, Javi, vamos a chambear, güey Ya hay que dejar de besarnos Ya qué, güey, ya Se la van a pelar La van a pelar Nos vamos a ver un rato Sí, si supieran qué es este, güey No, es que ya lo sabían, güey Nada más que David anda en la pendeja Ya sí que creo que sí sabían quién era, ¿no? O sea, ya era verbal O sea, la neta La neta yo pensaba que era David, ¿eh? O sea, yo pensaba que era David Yo tenía ahí... Al inicio, porque vi que no hacía nada No, yo... Y te sacaron, güey Yo vi cómo moriste Rostros bellos Ah, ok, gracias, gana Banana, gracias Eres un amor, banana Estás en todo Te quiero un chingo, banana Estás en todo E, I, J, C A ver Ya me dio hambre Ya es lo del estúpido laberinto Y no pasa nada ¿Cuál laberinto? Sí, este, ve, mira ¿Cómo no lo...? Pero... No pasa nada ¿En serio? Ay, que tiene que llegar al final Han echado tu juego, yo creo Qué malo Tiene que llegar al final, dicen todos Bueno, ya, adiós Adiós A ver, vamos a ver Y encontraron un cuerpo No va a ver ¿Qué pasa? Ay, no va a ver Siempre a los más chambeadores se los lleva la verga Ey, ey, usted está muerto, joven Por favor, votése Desde ultratumba, les digo Qué culos Uno de nosotros cuatro Fue la sesión No olviden que hay un chat En Among Us Que tienen que leer también, ¿eh? Sí, sí, sí Ya, votemos por él Yo también creo que es él ¿Sí? Ya, ok, va Al diablo Y Javi, ¿por qué? Javi, Javi, ¿por qué hizo Rage Quit? No, por mi internet culero Ay, sí Oh, chale No, no, es broma Ah, güey, es que se pasan de Tía Tía, ¿vas a votar por ¿Vas a votar por Josuke? Sí, vote por él Yo sé No es cierto No has votado, tía Javi, es real Oh, tía Ahí está Ya votó, tía, ya Ya, ya, ya voté Ya no más faltas tú Josuke Josuke, ya no sé Solo más te falta Bitoko Que vote por alguien Este No, falta Josuke Por eso, Bitoko, bueno No puedo creer que ha sobrevivido Y no sé lo que estoy haciendo La mayor parte del tiempo Cuando ya sea mi postura Nadie se la va a ver venir Siento que esto habla De cómo soy yo en la vida Nos va a matar a todos Y nadie va a encontrar El cuerpo de nadie O sea, va a esperar Hasta que el cuerpo Quede en un lugar En donde nadie lo encuentre O sea, prácticamente Aquí Anel está teniendo Una catástasis Con el juego Esas son distintas palabras Seas porticiables Y nos abran los dos No sé por qué Victoria, amigo Salud Salud A ver, banana Inténtalo otra vez Salud, cámara Salud Ya, salió otra vez De vuelta, chicos En back Te asustan Salud Salud Marito Hola, Emma Si quieres unirte a nosotros Emma, Emma También ahí está También Mantente a tu papa Y aquí banana Dice Ay, me too Dice Josuke Está rudo Sí Mató bastante Yo es que dice Que es un mal impostor Y no es que seas mal No, no eres mal impostor Viejo Nada más cuando te rindes Y prefieres chipear Tal vez sí Pero Pero Ya sabían que era Josuke Ya habían quedado todos de acuerdo Pero fue porque David no votó Yo estaba Es que David No, es que la otra vez Por eso moriste Por eso te mató Eh, llegó banana Antes de que Antes de que Te matara Tuvimos una junta Y todos estamos intentando Deliberar Y tú estabas Pues es que banana Y es que Bob quiere decir algo Todos, güey Hay que deliberar Déjame en paz Bueno Bueno, allá vamos Regresamos a la chamba Ahí que Así que Callaos Y allá vamos Capajao Vamos a ver A ver ¿Quién estoy aquí? ¿Con quién? Estoy con Bob Ok Ah, de hecho tengo una tarea aquí Con Bob A ver, voy a estarle compañía al Bob A ver, vamos a Vamos a Oh, ya se fue la luz Espero que no sea Bob Y me mate en la oscuridad Ok Vamos a arreglar la luz Tengo miedo Pansujabo Se volvió a ir Tengo miedo Exacto Ok Todos estamos aquí Ok Quiero pensar que banana Ni Abby son Otra vez se fue la luz Qué raro Ok Ok, ok, ok Ya Listo Ok Quiero pensar que banana Y Abby no son Quiero Quiero pensar Quiero confiar Yo no me pillo Yo no me pillo Así que pues vamos a ver Vamos a ver las cámaras De vigilancia A ver, a ver, aquí está parado alguien Aquí está Papi Mario Papi Mario no está haciendo nada Se está haciendo bien, güey Bueno, como en la vida real Pero vamos a ver si Si hace algo más Ok Creo que estoy Creo que estoy en un lugar peligroso Ok, a ver, vamos Creo que no hay luz de nuevo Otra vez no hay luz O no, creo que esta vez sí hay luz A ver, voy a hacer una tarea Y a regresar a ver los monitores No, no, Papi Mario no Ok, a ver, Papi Mario Papi Mario Papi Mario Yo estoy viendo la cara De nuestros camaradas Ah, está bien Entonces perfecto Sí, sí, sí Lo estoy viendo aquí Porque pues ya no No me queda más Me estoy chingando un comercial De 30 segundos De Prime Video Bien, bien Velo, disfruto ¡Oh! Encontré a alguien Y creo que ya sé quién es Y ¿Qué ha pasado? A ver A ver, señores A ver Me estaba mosqueando A ver Pansu Javi Pansu Javi Se salió O sea que él no está muerto Él simplemente salió Porque tiene un internet malo Él no está muerto Él anda de parra Dice Encontré Todo mosqueado Asqueado ahí Con el pantalón abajo Y tirado ahí Su cuerpo hasta atrás No Con el calzón lleno de canela Ahí lo encontré Ahí Así Y a la última persona Que vi salir de ahí Fue a Mario Fue a Papi Mario ¿Qué? Lo dejo ahí Lo dejo ahí ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Estabas Donde tienes que De hecho La tarea que decía La tía De donde tienes que Darle agua a un arbolito Que es como abajito Donde hay unos garrafones De agua Ahí está ¿El árbol sí era cierto? Ahora sí El árbol sí era cierto Sí Yo estaba en el árbol Sí Ajá Pero qué Es Mario Es Mario Y si no Y si no Y si no No sé quién Aguanta Dice ¿Dónde te sentaste? No Yo no esperaba Que me culparan Ni siquiera sé Dónde estaba el cuerpo Dice Dice Uy Mario ¿Dónde te sentaste? Dice En el árbol Voy a votar O no Yo solamente digo O sea ¿Qué dices? No, no Ahora me la quieres Porque a mí Yo me digo Que encontré ahí Yo iba con ella Se pudo haber matado Y no lo hizo Banana y Doth No son, ok Banana no es Ser No sé, Ser Yo no sé Yo soy una persona decente Javi no está muerto Yo no estoy muerto Él está muerto Anda crudísimo Él no está muerto Y dice Mario Se me cayó un nido Lo dice otra vez En la sala de máquinas Y ya lo tomaron por muerto Bueno, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿El muerto está vivo? Yo no sé dónde estaba Pero estaba sola La verdad es que Ok ¿Cómo vas a pasar el año nuevo? Sola Ebria Devastada Gracias Ya vi dónde estaba Sea el Y Yosuki solamente dice Sea el Por DC Alley Uy, yo voy a votar Por Papi Mario Yo estaba en la página ¿Por qué, cabrón? Uy, ay, yo es que pierdo, eh Se me saca Y qué maldito Miren, si no es Papi Mario Si no es Papi Mario No sé quién sea, eh Si no es Papi Mario No sé quién sea Espero que los maten Espero que los maten a todos Al chile Entonces hay una rata más dentro Ale, pues nos vemos al ratito Sin retraso en Twitch Apenas va a salir la votación ¿Qué pasó? Desgraciados ¿Acabaron sus deberes? Acabaron sus deberes Yo no puedo acabar Voy a irme Voy a estar con Ores No, con Ores mi tía No, tengo miedo No eres mi tía David, por favor Moteate Ah, no, porque David está muerto Ah, sí David está muerto Oye Ah, los que están muertos Pueden platicar conmigo ¿Cómo están? Pincha, pincha sea ¿Por qué? ¿Por qué me culpaste? Eres desgraciado Pues es que, güey Eres la última persona que vivo ¿Mario sigue haciendo tus tareas? Sí, estoy haciendo mis tareas Es como ya fui hasta el baño Mario, ya fui hasta el baño Me encanta David Porque incluso muerto Sigue diciendo El nuevo video también ya Oigan, mañana Video ya sobre el premio A cuadros por segundo HD Oye este O sea Ajá ¿Qué pasó? Me estoy peleando con banana Para encender la luz No, banana Ahí está, listo ya En realidad eso no ayuda, man Y nos encerraron Nos encerraron Oh, man Ok Ya acabé mis tareas Ay, sí Eso lo diré en mi postón Acabé mis tareas, güey Ya estoy muerto, idiota Eso diré en mi postón, güey Todo esto oculta No, manches, encontré Ay, no No, ya no van a creerme A ver Oigan, no me lo van a creer Que ha bajado Encontré a Abby muerta Arreglando un cuete Neta No sé quién puede hacer ahora Si no vi a nadie Solo sé que Abby Estaba ahí tiesa Ahí al lado del cuete Yo de repente vi a Abby Que estaba revoloteando Ahí al lado de mí Y dije Oigan, ¿en qué momento se? La mataron Oigan Oigan, ¿y si fue banano? Lleva años Lleva años muerta Al parecer Al parecer Es muy bueno ¿Estás muerto? Estás muerto Oye, Mario Mario, deja de gritarme Porque Mi forma de reaccionar es Ser desobediente Dice Yosuke Dice Victoco Dice Yo estaba en el lugar de la tarjeta ¿Alguien puede confirmar Que Yosuke estaba Hablando de la tarjeta De los que estamos vivos? No, nadie Iba caminando tranquilamente Dice Banana Mmm, Banana A ver, a ver Anel Tú defiéndete ¿Qué estuviste haciendo? Yo justamente me paré Para checar el mapa Porque me perdí un poquito Entonces justo en ese momento ¡Bum! Muerte Ok, ¿te topaste con banana? No, no la vi Ok A ver, dice Anel Que no te vio O es banana O es Yosuke Yo lo pongo ahí en la mesa Voy a votar por Yosuke Porque ya una vez ya me mató Sí, exacto Y sería un tonto si me mata Si me mata de nuevo Así que voy a votar por Vitek Yo solamente tengo que decir O mutear Ah, de hecho Yo tengo el control Yo podría mutear a Javi A David si quiero Me voy a materializar ahí Me voy a materializar ahí En tu recámara Yo lo dije La grosera Te voy a ¿Cuántas necesito Para que te materialices acá? Dice Yosuke Porque siempre yo Es que ¡Es Javier! Tú me mataste Tú me mataste Yosuke Por eso tengo que votar por ti Dice Pues ¿A quién voto? No sé Yo sé Yo dije que tú o Banana Yosuke Así que no sé No sé Me salió el stream No os oigo No os oigo Me salí del stream No os oigo Ah Y papi Mario Hizo Rage Quit Y se salió la ratita Ah, está Sabía Era el impostor Lo sabía Lo sabía Me tronó el cuello Me tronó el cuello El infeliz Bien hecho, eh Ay, me salí sin querer Déjenme Voy a regresar Oigan Tengo una pregunta muy tonta Bien jugado, Jorce Claro ¿Cómo sé cuando soy yo? Al principio de la partida Te sale Ah Ah, ok Usted tú eres el impostor Y en lugar del botón de use Te sale el de Sabotar Y cuando estás junto a alguien O matas Tienes voto para matarte David David, cuando te digo que te botes Cuando están ellos deliberados Es porque los interrumpes Esta prueba es que no sé nada de amor No Pero estoy aprendiendo Estoy aprendiendo rápido Que te caigan Qué bueno que no te dejaron hablar, Mario Sí, que te lo cico, David Que te lo cico Exacto, gracias Me encanta que David Ah, bueno, no Ya se movió Estábamos aquí listas En la entrada Para entrar Listo en la pantalla Del en del en Que van a tener que hacer El rojo El víctor y se me salí Dice, pero Dice, soy malvado Pero bote mal Dices Ya entro ¿Qué? Me voy a mutear Bye Ya ya entro Ya, denle Bananas Si se te hace más fácil Puedes Yo te quiero Invirtnos en Discord Para Para defenderte Ah, mira, perfecto Muchas gracias Yo Yo te quiero Muchas gracias Por suscribirte Espero te la pases bien Ahorita aquí jugando un rato Among Us con nosotros Si quieres, ahí está Feliz año nuevo Gracias Feliz año nuevo Todos siempre son tan amables Gracias por el Yo te quiero Feliz año nuevo Muchas gracias Así que pues bueno Vamos a darle Estoy regalando subs Órale ¿Cómo que estás regalando subs? O sea, vas a regalarnos Suscripción Ah, ah, ya O sea, vas por los canales Como Santa Claus Regalando suscripciones Que sea mejor Que este 20 Muchas gracias Este, yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Claro, está chistoso tu nombre Yo te quiero Este, muchas gracias Mi follower Dice Muchas, pues muchas gracias Muchas gracias Por andar regalando Qué buena Este Acción altruista Estás teniendo Muchas gracias Ay, encontré un muerto Y acaban de encontrar Un muerto No, no, no Banana está muerta Oigan, no me he dado cuenta Que banana Tiene una banana En la cabeza Sí, sí, sí Qué genial, eh Qué genial Y de hecho Aparte es amarilla Abby Abby, ¿dónde Dónde la viste? Le encontré Casi en la parte De arriba Del lado derecho Ahí tirada en la nieve Pobrecito Alguien Dice Decime que te quedabas Casi hasta las dos Así puedes jugar No, yo no vi a nadie cerca Tampoco No, lo siento Vamos a tener que salirnos Para cenar Yo te quiero Lo que sí es que ahorita Acababa de ver A Stanel Y creo que es Abby Dice yo ¿Haciendo qué? No, no, no Yo estaba en cuartillo Y que no Tres tareas, Mario ¿Por qué? A tu salud Estamos haciendo una tarea Por ahí ¿Qué otra cosa? No sé No sé Tú dime Muchas gracias Yo te quiero Por favor Entonces, a ver Dice yo Que ahora no le tocó Pero no cree que le creamos Pues es que Dice Toma agua De hecho Los dueños del canal Somos cuatro personas Entonces todos estamos tomando A ver Yo les voy a decir algo Yo no mataría a Bananita Yo les voy a decir algo Voy a escribir Porque no vi nada Y Yo creo Yo creo No eres mi tía Siento que Banana Ella no es ¿Qué estabas haciendo? ¿Mande? Yo estaba Yo estaba atendiendo Al suscriptor Al yo a te quiero Así que Yo a te quiero Dice que Casi casi no me moví Tres veces Yo llevo una ¿Eso lo hiciste Antes o después De matar a A Bananita? No, no, no Eso después Después Yo voy a esquipear Pero sea Yo también estoy sospechando Miren Yo no soy Pero si quieren votarme Adelante Pero yo no soy No, ya esquipeé Pero la siguiente Estás en mi mira Yo voy a votar Por Papi Mario Porque anda Si se añosa Ay Sí, güey ¿Por qué? El que te puso En la mira Fue Javier Yo no Ah, sí, cierto Pinche Javi Ya no puedo votar Al siguiente Diendo groserías Ya es la noche Ya es noche Javier Javier ¿Es una grosería ¿O qué? Sí, Javier Es una grosería completa No puedes decir La cara de Javier Es una grosería Sí, así que bueno Ahí vamos de nuevo Ahí vamos Chinga tu pito, ¿no? Ay, mutar Mutéate, hijo Mutéate Ah, perdón Así que pues Yoa te quiere Muchas gracias Por regalarnos Esa suscripción Y pues Espero que te quedes Un ratito Aquí Viéndote con nosotros Cuídate mucho Y también feliz año nuevo Para ti Y pues ya De hecho David Este David Este Mario Javi Somos los dueños Del canal Por eso Por eso somos Cuatro personas Así que pues Cada quien Le dio tres traguitos ¿Y tú qué te tomas? Yo ya te quiero Ya te fuiste Hugo, otra vez ¿Qué ha pasado? Quiero hacer mis tareas En paz Quiero hacer mis tareas A ver Yo solo quiero chambear Mi tía estaba Mi tía estaba conmigo Entonces yo defiendo a mi tía Y también vi pasar a DC Ale Muy seguro Dice Javi Ajá Yo soy el que está muerto Javi está muerto Javo Salida de la truja Él dijo Javi Yo puedo decir que David Y mi tía No son Estaban junto a mí Ah, y también Abby Abby pasó junto a mí también Ah, y entonces Si no somos ninguno de los tres Fuiste tú, Mario Está Bob Está Bob Aquí también A ver Esperen Aquí también Aquí también Este Este Dice Me estaba A ver A ver Yo soy la voz de Josque Déjame Tú cállate Déjame ver Tú estás muerto Jajaja Entonces le da Josque Culo Dice Josque Que él estaba siguiendo a Javi Y mentirosamente Le dio la peste negra Y se murió De la nada Se fue y se murió Y salió en el stream No los oigo Ok Voy a votar por Josque Yo estaba en la parte En la parte derecha Haciendo el laberinto Que no podía hacer Abby hace rato Ah, mira Bob Acaba de hablar En do bemol Y siempre hace eso Cuando miente Entonces tal vez Sal, ¿dónde estabas tú? Yo, de hecho Yo estaba bajando Por el ducto De ventilación Para salir del otro lado Para matar a alguien Ahí estaba yo Ok O sea, tú no pude Me interrumpieron Alguien mandó Primero que yo Perfecto 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 Gracias Creemos que es Bob Qué baja onda Yo te lo diré Pues es lo que Solo sé que No Sé que está Entre vos Tu macho Lo único Ay, yo soy yo Falta que vote yo ¿Verdad, Luis? Javi lo mató Como muerte A ver, papi A ver, papi Mario está tardando Mucho en decidir ¿Quién lo mató Como muerte? Porque no voy a votar Lo idiota Somos poquitos Papi Mario está tardando Mucho en votar Yo voy a skipear Yo siempre voto Lo idiota ¡No, Bob! No, el Bob se va a ir ¿Y si será el Bob? ¿Será Bob? A ver, vamos a ver Era el imposible No, el Bob se va a ir No, el Bob se va a ir No, bemol, do, bemol David llegó David llegó con argumentos Y tú, no, no, yo creo que no Su argumento fue que Bob sonaba con todo el dolor Muy bien ¿Y el latino? Lo conozco desde que Bob se hacía popó en el pañal Esos tramas Conocer a Bob David knows things Chaco, pues se intentó Wow Pobre Bob, o sea, ya no puede hablar Porque si habla y tiene una mala entonación David ya sabe que está mentir Si falla, si falla un sonidito ya valió, ¿no? No, no fue por eso La verdad es que voté por Bob porque quería irlo cerca Ok Ah, ok Bueno, nos vemos Ya, mute, mute Nos vemos al ratito, bebés A ver, ¿dónde están? A ver, ¿dónde están? Yosuke, Yosuke, me está siguiendo Yosuke, tengo miedo No te me acerques, Yosuke Yosuke, no No, por favor, no ¿Por qué me estás siguiendo? Yosuke, no Déjame vivir No, Yosuke, no Aléjate Aléjate, Yosuke Déjame regar el arbolito este Ok Creo que Yosuke no me quiere matar O me... Ok, ya Ok, encontré Rápida Encontré a un... Pobre Javi Javi, si quieres Si quieres Déjame ver los comentarios Ahora sí, ahora sí puedo Yosuke, déjame ver los comentarios Estaba acosando a Seal, dice Yosuke Tu macho dice A Yosuke me la estaba acosando Ok A ver, ¿dónde encontraste? Tía, ¿dónde encontraste a Javi? En la entrada del... Oye, entonces Yosuke me anda queriendo robar el corazón de Seal Prácticamente sí Exacto Óyeme Es que él tiene un Ferrari, güey El bochito que trae ya no jala bien Ah, no, sí, yo no puedo comprar eso Sí, no Entonces, ¿dónde estaba el cuerpo de Javi? Quiero aparecer en el directo Y por eso lo acoso Ah, ya Ahí estaba Ah, ya Quiero aparecer en el directo Ok, buena nombración Mira, a mí me consta que Yosuke no es porque pudo verme matado Y no lo hizo Entonces... Tal vez estaba el cuerpo fuera O tal vez era un juego enfermizo que él tiene que no me quiere matar La neta, yo voy a dar skip porque yo no he visto a nadie a menos de que tengan argumentos válidos para votar por alguien ¿Alguien tiene uno así? Yo voy a escalar porque no vi a nadie ¿Qué pasó, no? Me gusta que mi muerte ni se quiera haya ameritado una discusión Intento, intento Javi, intenta tener una discusión pero todos ya quieren skipear Entonces, pues, yo creo que vamos a tener que skipear Es porque estás fallando haciendo esa discusión, Mario Ese es el problema, inténtalo Ok, vamos a... Ok, ya todos votaron Ya, dice ya Tus argumentos, no, me estaban aburriendo, hijo Lo siento, Javi Para la siguiente voy a hacer un mejor trabajo Nos vemos, amigos Pero mientras tanto seguiremos narrando Ok, bueno ¿Cómo estás, Javi? Ah, no, voy a hacer mis tareas de fantasmitas Sí, sí que voy a preocuparme por ver ¿A qué nos vas a cenar, Javi? Pues, yo creo que ya en un rato, pero pues ya dio hambre, ¿no? Como que nos alcanza para dar una partida más, yo creo Pues igual y sí, yo ya me ando orinando desde hace rato, pero pues Sí, la chis está pedorra Sí, es que por el frío Había dos mil veinte Ahí está Ah, no, me votó Todos estamos en la misma tarjeta Y Yosuke Yosuke ya Ahora ya entiendo por qué Yosuke se me pega Porque tiene toda la razón Dice, quiero salir en el streaming Entonces la única forma de salir en el streaming Es que esté al lado de sean Ay, que... O sea, sí tiene... Sí tiene... Sí tiene lógica Tiene una lógica enfermiza, pero la tiene Ok, vamos a hacer esto Pero lo malo es que no está haciendo sus tareas Entonces no vamos a ganar por tareas A menos de que lo acompañe de la manita a hacer sus tareas Así que, así que Bitoco Si me estás escuchando Este, vamos a hacer tus tareas, amigo No sé dónde tengas que hacer tareas Si no vamos a... Si no vamos a morir O acompáñame a hacer las mías Y o... Ay, había me dado mucha ternura Porque la tienda como de un lado para el otro Pero no sé ni qué pedo Es que la persona de la tía Es como un personaje de Paco de Miguel Paco de Miguel ¿Te ubicas? No, pero me suena... Siento que siento que es ocupado Como impresiones así de las tías Y de todo eso Ay, ay, ay Las dueñas guay chicas El único bando al que le fue bien en este año, güey Ese es Paco de Miguel Ah, exacto Todo el mundo le fue del pito, güey Menos a él Fosfo, fosfo Fosfo, fosfo A ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Estás haciendo tus tareas? ¿Estás flotando por ahí? Ay, yo ya acabé las mías No, creo que yo ya acabé las mías Porque, bueno, es que Ahorita están saboteadas las comunicaciones Ajá, no hay luz, de hecho Ya, ok, falta... ¿Dónde está el... El puerto de... Al fondo a la derecha Puta madre Ok, vi a Papi Mario Vi a Abby Veo a todos ¿Por qué nadie arregla nada? Ah, ya, ya fueron a arreglarlo ¿Eh? Ok, ah Descubrición, comunicaciones Me volvió a dar... Por eso estoy gordo, cabrón Pero pues ya viene el año de Xenomenoide, ¿no? Todo es fit No, sí, no Sí, fue tan chido, güey Sí, sí, claro, claro, claro No, hombre Todos marcados, pero por el cinturón Así que vamos A ver, vamos a ver Yosuke me está siguiendo Pero creo que es por lo mismo De que quiera aparecer Creo que... Creo que no Quiero confiar en que él no es O al final sí es... No, no es él Creo Capajao Más muerte, más destrucción Hemos encontrado muerte y destrucción Papi Mario murió A ver La verdad Yo vi cómo pasó ese asesinato Y lo único que voy a decir es que bueno Ok ¿Qué pasó? Dice ¿Por qué? Murió Papi Mario Ya puedes desmutearte, Mario ¿Qué fue entonces? Pues miren Yo me consta que hasta ahorita Yosuke no es porque me está siguiendo Es que se hable mucho de la muerte de Papi Mario Y nadie está hablando de la muerte de Bob Es que Papi Mario murió Y lo reportaron Pero Bob también está muerto Y es una vida importante Que tiene que ser tomada en cuenta No puedes hablar ahorita de Bob Porque ya eres fantasma Bueno, así que a ver A ver A ver Abrí la puerta y estaba ahí Mario tirado Y ya Ok Mario tieso afuera de la puerta Típico de Mario Yo digo que a Yosuke le tocó otra vez la bendición De que el juego lo está poniendo de malo seguido No, pero aquí dice Dice pobre Bob Yosuke dice Yo solo voy a ser Alguien se le importó la puerta de Bob Que bueno, alguien si es un humano aquí Yo iba caminando Y dice Yosuke que solo voy a ser Caminar Ah, esa sí Cívico la canción Entonces, ¿por quién votamos? Pues mira, yo no sé Ah, sí, siento O sea, yo siento que es Banana O Abby ¿Cómo es posible? Yo siento que es Abby No, yo ni estoy haciendo nada Ya acabé Ah, entonces es Abby ¿Por qué no estoy haciendo nada? Ah, es que no sé ¿Por qué voy a votar? Voy a votar por Abby Porque siento que es Abby O Banana ¿Por qué él nunca hará tanto tiempo? Yo me aventé el yosuke Ah, sí, es cierto Sí, es cierto Abby también ya duró Tiene toda la razón Abby ¿Yo no duro? ¿Estás diciendo que me muero siempre súper rápido? Pues sí, la verdad Sí Ok No, no No, no Yo ya acabé mis cosas A ver, vamos a ver Ojalá Espero que sí sea así, ¿no? No, no era No puedes ir, amigos No ¿Por qué mataron a Abby? No Ok, ok, ok Ok, ok A ver, a ver Hay que terminar las tareas Nos vemos en un ratito Yo ya terminé mis tareas Ok, está bien Va, entonces pues Solamente el resto del equipo Nos queda cumplir Por favor, el resto del equipo Cumpla con sus tareas Y ganamos Y ganamos, amigos Y ganamos Los vamos a lograr A menos de que Yosuke Esté jugando un enfermo Un juego muy enfermo Donde me está siguiendo Para matarme al final A ver ¡No! ¡No! ¡No, el reactor! No puede ser Bien jugado El que sea el impostor Bien jugado, ¿eh? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, Yosuke! ¡Corre hacia el reactor! ¿Por qué? ¿Por qué todavía escuchamos esto? Y la falló ¿Qué? Oye, este... ¿Avi también ya? ¿Se nos fue? Ya, ya, también Avi se nos fue ¿Sí? ¡Qué perfecto! ¡Ay, oye, qué feo! No podemos decir No podemos decir nada, ¿eh? ¡Ya, ya estuvo! ¡Ya estuve, güey! No, no A ver, voy a ir Ya, por favor Por decencia lo vas a hacer Ya, por decencia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está en el streaming Está en el streaming Así que ni modo, ni modo Ya, voy a ir Y a picar el botoncito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahorita, ahorita espera Ya, listo Este... Este señor Dicía Leigh ¿Me puedes ir ¿Dónde estaba? Por favor Su cariño ¿Señor David ¿Me puedes ir ¿Dónde andaba? Fuiste tú Para corroborar? ¿Me puedes ir ¿Dónde andaba, señor? Eso pensé, señor Es David Salió de un hoyo Enfrente de mí Así que, por favor Ya pasen a votar por él Paren a votar Pasa a firmar tu renuncia David La verdad es que me embriagó Ver tanta muerte a mi alrededor Y me cegó Me cegó Sí, te volviste descuidado Descuidado fue la palabra Fuiste descuidado en tus actos Mataste a Abby Mataste a Abby A vos A papi Mario A panzú Me mató Porque no me creyeron Dios, querías que por favor Corrijas tus palabras No es Tiziel Y es amor, David Amor, David Guau Guau ¿Qué pasó? ¿Cuándo esto se volvió canon? Amor El episodio hecho canon Ok Mi amor Fuiste tú Y es que Dense cuenta El juego Está increíble hoy Porque ya me tocó ser malvado Dos, tres veces Y la vez pasada Ninguna Y a mí solamente Me tocó una vez A mí solo una vez A ver Quiero que me expliques ¿Cómo es que mataste a Abby? ¿Por qué mataste a Abby? Abby no te mató a ti Es que a ella la mataron a ustedes Tú la mataste, Mario ¿La sacaron? Yo no la maté Sí Yo me fui al baño A ver, chavos Esta va a ser mi última partida Entonces Sí, sí Yo creo que De varios, ¿no? Dice Javi Porque ni eso logro Pues yo creo que de todos, ¿no? Ojalá puedas matar Sí, de todos Porque ya van a ser las 10 Y ya va a ser la hora de cenar Así que Hay que disfrutar la partida Después de esto Un pequeño brindis Y nos vemos Feliz año Perfecto Me encanta la idea de Mario Así que Hacer sus tareas Ahorita nos vemos Encerdecerse Encerdecerse Exacto Mal ratito Ahorita en un ratito Vamos a encerdarnos Bien rico Con todo lo que vamos a cenar Así que Los que nos están viendo Gracias por haber estado Un ratito con nosotros Aquí en Echando el coto Platicando Viendo nuestros fails En vivo Muchas gracias Los queremos mucho Pues pueden ver Como yo Yo soy Este, el de aquí Veo a mi tía Veo a Abby Espero que Abby no me mate Entonces pues vamos Abby Espera Abby a dónde fue Ok Ahí está Ahí está Abby Ok Ahí está Ok Ahí está Ok Creo que Creo que Abby dijo Ya me vio No puedo afirmar Ni negar nada Entonces Todo bien Todo bien Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Espero Espero Ok Ok Un poco de estrés Un poco de estrés Como en la vida real Tengo que chambear bajo presión Como en la vida real Ok Aquí vamos a ir al frigor Y cuerpo Capajado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ni siquiera dejaron Disfrutar el último juego A Abby Ahora sí Ahora sí vamos a respetar La muerte de Abby Bien Ok Abby, ¿dónde encontraste? ¿Dónde contaste el cuerpo de Abby? Para mostrar nuestro Respeto a Abby Ajá Exacto Abby, ¿dónde encontraste? Gracias Bandera media Lo encontré justo afuera Y ¿Voc se salió? ¿Voc se salió? ¿Voc se salió? Estábamos todos haciendo una Una Misión Sí, Bob se salió Se desconectó Y salí de la puertita Y estaba ahí tirado Frío Y no había nadie ¿Quién estaba contigo Abby? Para descartarlos ¿Avi? No recuerdo Creo que tú estabas ahí, ¿no? Yo estaba ahí Estábamos todos Sí, en donde tienes que cambiar la ficha Y escanearla O algo así, ¿no? Ok Aquí dice banana Pobre Abby Ah, el de la tarjeta Sí, justo Ese es el que yo acababa de hacer ¿Y sea algo que dice nada? Ajá Abby y yo no son A ver, ¿sabes? ¿Dónde estabas tú? Yo suke y Yo suke estaba con nosotros Si me acuerdo Sí, el cizañoso de David Dice Pues la neta yo no vi a nadie O sea, la neta yo Pues no, voy a Lo que ustedes me digan No, ¿dónde estabas tú? Estaba abajo Por donde Donde se tienen que De hecho, mi tarea Que tuve que hacer Fue la de unir un cablecito Con otro cable Eso es lo que estaba haciendo Ok, ok Suena probable Y yo pongo en duda La veracidad De Seal Y Javi Ah, no, Javi está muerto Perdón ¿Qué cabrón eres? David, ¿dónde estabas tú, David? Dice Banana Que estaba en la luz Dice Banana Que ya estaba en la luz Ok, Banana Banana estaba en la luz No me constas Porque la luz No estaba apagada La luz no estaba apagada David David, ¿dónde estabas tú? Estaba haciendo mis tareas Ah, ¿dónde David? Ya, 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 ya Valió mal Es esto porque ya ni votó ¿Qué tal le estás haciendo? La de buscar el meteorito De nuevo Ah, Vicky David votó por mí El diseñoso, eh Gracias por hacer banal Mi muerte Quedó impune Quedó impune En la muerte Yo no te voy a decir Que estoy decepcionado De que Ok, nos vemos al ratito, amigo Estoy decepcionado De todos ustedes Dejaron, dejaron este Ah, no, sí La luz está apagada Mientras tanto Narraremos Sí, hay que narrar Hay que narrar Vamos, vamos a ver Tenemos que agarrar la luz Porque la luz no funciona Al parecer, creo Creo Ah, no, ya funciona Ay, ya, ya Yosuke me sigue siguiendo Por su Porque quiere salir en cámara Así que está bien Eh, quiero pensar Que Yosuke no es Porque si Si fuera No me estaría siguiendo Reportar ¿Dónde está? Reportar Cuerpo Banana Ok No, ¿quién mató? Ok, a ver, a ver, a ver A ver, amigos Aquí Ok, espera, espera Yo puedo decir Que Abby no fue Porque Abby en el anterior Estaba conmigo Y ahora sé que David no fue Porque David tenía la oportunidad De matarme Y no me mató Entonces Ok Y yo voy a decir Lo que acabo de ver Yosuke fue el que reportó Miren, Mario no es Porque yo ni lo Como tenía el mapa En la pantalla Ni siquiera vi que estaba Cerca de mí Y no me mató Entonces ni Mario Ni yo somos Eso es ya Ok Tu macho O sea, ¿sabes dónde estaba? Se me hace que Yo estaba De hecho yo estaba con Yosuke Y Yosuke subió Y reportó Entonces Y ya Esto es lo que pasó Todos tienen Todos tienen Abby, ¿dónde estaba? No sé Abby Sí O sea Y es que esto voy Es que Mario dijo Yo vi a Abby Pero yo vi que Abby Corrió en la dirección Donde yo Donde yo íbamos Yo nunca dije eso Yo nunca dije eso ¿Fuiste tú, Abby? Mira, Abby ya quitó su cámara Abby ya quitó su cámara Está escondiendo Está escondiendo Abby está Yo estaba ahorita Con David Y me vio No sé Sí, David Estaba contigo Y ni te vio No suena bien eso Yo creo Estoy entre Abby Yo creo que es tu macho Yo creo que es Abby A ver, voy a votar Mira, si quieren Sáquenme 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 si quieren En esta partida Pero no soy yo Sáquenme si quieren No soy yo Según yo no puede ser David Porque David tenía la oportunidad De matarme Dudo un poco de Porque dijo que lo estaba siguiendo Yosuke Sí, Yosuke Vine conmigo Viene siguiendo todo el tiempo Me salió el stream Dice Yo voy a skipear Porque Yosuke quiere salir en el stream Por eso me está siguiendo Malitos los que votaron por mí ¿Qué votaron? Yo les dije que había Nadie hubiera conmigo Solo digo que cuídense Yo estoy haciendo mis tareas Así que hagan sus tareas Ya casi Que casi nadie está haciendo nada Sí, yo no he hecho mis tareas Fantas malas Ok Yosuke Yosuke me está siguiendo Entonces vamos bien Yosuke Vamos bien Vámonos Vámonos Yosuke Sígueme Sígueme Pero haz tus tareas Yosuke también O sea, está chido que me digas Pero también haz tus tareas Ok Ahí está Yosuke haz tus tareas Yosuke Haz tus tareas Oh, se fue la luz Ok, ok Tengo miedo Ok, aquí está Dice Ale Ok Aquí Ya está arreglado Ok, ok No sé si Abby quiere hacer Creer que no Que ya Que está bien Que se redimió Con arreglar eso Oh, nos están mintiendo Ok Ok Ok, capajao Yosuke murió Alguien mató a mi stalker ¿Quién mató a mi stalker? Ok, ok Ok, ok ¿Dónde estaba ¿Dónde estaba Abby? ¿Dónde lo viste? Miren, yo estaba Con Con tía Y con Abby No, yo estaba contigo De hecho Entonces Sí, estabas por ahí cerca Revoloteando Sí, porque yo estaba por ahí Sí, porque yo estaba por ahí Yosuke reportó el cuerpo Por eso ¿Dónde lo encontraste Abby? Estoy diciendo con quién estaba Abby Lo encontré en el En el que nunca pude hacer El de laberinto Ok, miren Yo siento que es Abby Porque pudo fácilmente Matar a Yosuke Y reportarlo No, porque te estoy diciendo Desde un inicio Que yo sí tuve que hacer El de cambiar las tarjetas Y ahorita estaba con lo de Cuando mueves los timones Para llenar el agua Es que tía y Abby No pueden ser Porque estábamos como en convoy En el mismo punto Pero tal vez lo mató Yosuke se quedó atrás Y a lo mejor lo pudo haber matado Y después allá Yo digo que fue Pero macho Yo también estaba Así cerquita de Yosuke ¿Dónde estaba Seal? Yo estaba por donde estaba David Estaba al lado de David No pude haber sido yo Pero no me acuerdo Pero David no tenía Yo estaba con Seal ¿Se acuerda? Sí, de hecho sí Abby estaba ahí Porque dije que Abby Estaba arreglando las cosas Pero Abby se fue para abajo Así que puede que sea Abby Oh, maldición Esperen, esperen, esperen ¡Pau, paau, paau! ok ahí vamos de nuevo las tareas que están las tareas a ver qué es esto está para completar de los asteroides y no de los esteroides los asteroides hoy se fue la luz que hay que arreglarla como buen samaritano que somos para que ya por favor ganemos por tareas hay que ganar no sé quién sea la neta así según yo sabí según yo sabí ok no sabía que eras tú soy un fantasma pero mientras siga haciendo mis tareas vaya qué fin qué final tan esperado se tenía sospechas pero no pensé que en verdad fuera ella le dije podría ser mi tía porque casi nunca casi nunca me echa me echa a mí como la bolita y esta vez lo hizo y fue como pudo haber sido ella ya por fin encontró a mí a ver por dios estábamos que ando pues que pues que creen que no va a tomar no era sea entonces tanto ustedes tres estaba les voy a decir cuando la gente es la excusa ya fue ya es vieja muy bien estaba por por la parte eléctrica donde esté en la esquina superior izquierda donde están así como unos altos voltajes allá al lado y ahí encontré hacia el este mosqueando alguien vio alguien vio ser día eres tú yo ni siquiera estaba ahí de hecho no estaba donde estoy por lo porque no creo que por algo me dice que sea lo se ha lo mataron hace mucho tiempo entonces y así creo que no hay tú que está alguien a ver alguno de ustedes estuvo juntos todo el tiempo todo el tiempo pues es que yo en algún punto estuve cerca de avi y de y de nuestra tía pero y yo juraba que entonces la de las dos era pero ahora ya ya está ahí el tema pero entonces estoy empezando a dudar de que mi voto haya sido real porque votaste voté por nuestra tía pero tía porque no todo la duda ya tengo la duda voté por la vía que obviamente no soy yo ahora a vi la vi persiguiéndome así es súper súper extraño yo estoy a mario para quitarle de dudas que yo no soy para asesinarlo cuando nadie es lo que pensé pero no para ganar su confianza tía lo siento necesitamos sacar a alguien si no faltas tú nada más que la cagaste ahora sí había votado a mí por ti también estaba empezando a creer que era la cara de malvada yo nada más veo la cara de javi así de no puede ser le he dado los mejores años de mi vida y así me va bueno mames ahora sí estoy pensando quién puede ser ahora sí me divertí tanto que ya me duele y vi que el personaje se empezó a acercar a mí dije ay no es ella como pasó de no saber qué hacer hacer yo creo de las mejores asesinas de las sesiones de las mejores asesinas acá ya no me van a ya no me van a sacar de esto voy a querer jugar tú solo solo que solo que la la creo que ahí me hiciste dudar a Anel cuando dije lo de ay sal se murió no sé qué dijiste ah pues seguro se electrocutó entonces fue como de eso te llevó a un posto perdón 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 me ahogo no pero eso eso lo hubiera yo dicho de cualquier forma de hecho lo dije varias veces traban no 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 en otros mataste a banana si maté a banana cuando dije que no no sería capaz de matar a banana esta es una manera de acabar el año matando a banana porque o sea ni siquiera es como no es como son como cinco comentarios arriba donde pone banana ay mi tía y estos comentarios para no mató mató hola tía en esta época ya no se puede confiar en nadie yo estaba aquí de ven banana dando un abrazo y así y banana fue así como de guau oye qué buena asesina fuiste bueno este y me retiro porque la pizza se enfría esperan vamos a brindar una vez para unas palabras de los cuatro fenomenoides primero que quiere que quiere empezar parece a ver más empiezas pondré mi canal dice que va a estar cañón porque se escucha todo méxico todo méxico todo veracruz todo veracruz si acá en veracruz seguimos en vivo que tal es un especial de fin de año bueno a ver yo que no me bañe nadie sabe pues bueno vámonos rápido porque ya me están vamos rápido vamos rápido muchas muchas gracias a todos este año estuvo muy loco creo que creo que como fenomenoide crecimos demasiado conseguimos muy buenos amigos como víctor y que nos pudo acompañar en este y ahora tenemos una comunidad un poco más grande y más genial y más divertida y que todos nos apoyamos de manera muy muy increíble entonces gracias a ustedes a todos ustedes que nos están viendo muchas gracias por este año que aunque ha sido difícil para nosotros pues pudimos ser mejores así que salud 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 por eso muchas gracias muchas gracias vamos con 2021 aún mejor salud nos amo chavos ya casi te echaban la orquesta Mario y amo a Bambamá también perdón Banana bueno ahora sí ahora sí yo me retiro chao feliz año feliz año nuestra noticia bye bye noticia feliz año bye dice Banana que un abrazote de su tamaño o sea un abracito salud no qué mal qué mal qué mal qué mal qué mal qué mal bueno cuídense mucho algo que quieran decir algo que quieran decir los otros cerovenoides feliz año feliz año a los suscriptores la gente que apoya el canal a todos los que siempre ven nuestros videos y a los que están en las sombras a las personas que tenemos cerca a mi visita a Japón que salió muy bien y este y a los anuncios que se vienen el año que entra con la ver con fenomenoide 1.0 ah sí wow wow un buen disco espérame tantito es como mutea discord ah me cago bien el fenomenoide 1.0 y ya este bueno pues gracias chicos o sea el año sí estuvo medio culero ¿no? pero pues pues ahí pues ahí va salud porque ya se acabó el pinche año listo ya está listo es que justamente tengo dos videos ya he podido llamar ahorita así que salud es que el siguiente año sea muy chido para fenomenoide los quiero mucho eso amo amo a todos los padres más que nada amo a todos los fenomenoides los amo a todos amigos que este año sea el mejor para ustedes y para nuestros seguidores muchas gracias así que pues espero que estén en rico feliz año nuevo a todos a ustedes a Ema hoy Ema está aquí órales hola Ema Ema está con nosotros Ema feliz año Ema lleva aquí una hora provechito provechito Ema mira esa mordida de taco yo quise que me mordiera así perfecto ay ay te va a morder lo que quieras exacto nos va a morder bueno chavos bueno que tengan feliz año nuevo muchas gracias nos vemos próximamente mañana con un video nuevo ya sea donde tal vez sea 2021 ay no lo que iba a decir estás conectado que muy bien perdón es que ya me están invocando amigos igual ya yo bye bye feliz año feliz año a todos bye entonces despídense hasta que salgamos bye bye un abrazo bye bye Ema un abrazo te queremos mucho Ema bye bye te queremos vamos